El Consorcio Provincial de Bomberos continúa esta semana con los trabajos de desinfección en diferentes dependencias de la localidad. De esta forma, estas labores se reanudaron en la jornada de ayer, en la que los bomberos acudieron a los colegios Alameda y Federico García Lorca porque son puntos de recogida de menús para las familias cuyos hijos e hijas están incluidos en el Plan SIGA, los centros de salud Jesús Nazareno, Padre Salado y los Gallos, la Residencia Reif, así como el exterior de un total de 16 farmacias en las zonas del lugar y la playa. Además, se han desarrollado estas labores en las farmacias de Lavanda, en Cruz Roja, en Calle Arroyuelo, en la Residencia de Mayores Novos Antipetri, así como nuevamente en los tres centros de salud. El miércoles será el turno de los colegios Alameda y Federico García Lorca, del Bando de Alimentos de Cruz Roja y de la Residencia de Mayores Margal, así como el jueves está previsto que actúen en la sede y el Banco de Alimentos de Cruz Roja, los centros de salud y las farmacias más próximas a estos. Estas labores continuarán el viernes, jornada en la que acudirán de nuevo a los centros de salud, farmacias y Cruz Roja, así como la Residencia de Mayores de Alzheimer y Afanas, mientras que el sábado volverán a Reif, Cruz Roja y otras farmacias del municipio, acabando la semana el domingo con los centros de salud, farmacias próximas a estos y la Residencia de Mayores Novos Antipetri. Hay que recordar que estos son solo algunos de los trabajos que se vienen realizando en el municipio con respecto a la limpieza y desinfección de forma regular, puesto que bomberos, infantería de marina y los servicios municipales de este área están en perfecta coordinación para que estas labores se realicen en toda la ciudad, pudiéndose así atender a todo el casco urbano. Así, en el caso de los miembros de la Unidad Militar de Emergencia, además de colaborar con la Policía Local, han realizado desinfecciones en los centros de salud, en el Centro de Especialidades de la Longuera, así como en el Mercado de Abastos y otros establecimientos de la ciudad. Además, la exhaustiva labor de limpieza que se realiza desde el Ayuntamiento, a través de chiclana natural, comprende operaciones de baldeo mixto, uso de lavaceras, hidrolimpiadoras, desinfección mediante mochila, atomizadores y baldeo manual. Todos estos sistemas están permitiendo actuar de forma periódica en diversos equipamientos y dependencias del municipio, como pueden ser el Cuartel de la Guardia Civil, Jefatura de la Policía Local, Protección Civil, Intercambiador de Autobuses o Centro de Diálisis de Higienio, entre muchos otros. También se vienen realizando tareas de desinfección en todas las barriadas y calles de la ciudad de forma coordinada, cubriendo todo el municipio.